¿Esta es la basura con la que Félix quiere intimidarnos? No tendremos ni para empezar. Pues te voy a cortar las pelotas para empezar. Nuestro principal obstáculo, los hermanos galos. Ya sé quiénes son. ¿Jávenes? Listos. ¿Lo estáis? Todos piensan que están listos hasta que les plantan el puño en la cara. Empezaréis contra unos novatos y si sobrevivís seguiremos hablando. Dos guerreros en desventaja. El público adora las peleas injustas. No les decepcionéis. Ni a mí. Vamos. ¿Quieren nuestra sangre o la suya? Cualquiera. Allí no existe la inocencia. No puedes flaquear. Ellos no lo harán. Todos conocemos los riesgos. ¿Es acostumbrado pronto a esta vida? ¿Ves esa mirada en sus ojos? ¡Me adoran! Estos dos partidos son más duros de lo que parecen. Tengo todo lo que deseo. ¡Esta la pagarás! Sigue luchando así, amigo mío, y llamaremos la atención de algún fascinador. ¿Y después? Entonces se abrirá un nuevo mundo de oportunidades. A los mejores los envían a misiones especiales. Y ganan más dinero del que puedas imaginar. Pues asegurémonos de llamar su atención. Ok. ¡Vencen los guardianes de Sigua! ¡Los favoritos de la arena! ¡Hasta dónde podrán llegar! La verdad es que emparejaros ha sido de mis mejores ideas. El público os adora. ¡Te dije que estábamos destinados a algo grande! ¿A algo grande? Poco a poco, damisela. Todavía os queda mucho. Ha sido un buen comienzo, pero no sois rival. No llegas a la altura de los hermanos galos con solo dar una paliza a unos novatos. Pero deseo que lo logréis, aunque solo sea por dejar de oír vuestras quejas. ¿Qué hay que hacer para enfrentarse a ellos? Tú también, por los dioses. Concéntrate en la siguiente ronda. Sois pesados, así que añadiré unos leones. Llevan días sin comer. Y seréis su cena. Avisadme cuando estéis listos. Ya. Si lo que dice Ken... Vamos bien, amigo mío. Puede que al final tenga la oportunidad de enfrentarme a los hermanos galos. Todo gracias a ti. Ah, nada me gustaría más. ¿Pero qué hay de los contratos que mencionabas antes? Ah, el gran Bayek dispuesto a mancharse las manos. ¿Cómo hemos cambiado? Debe de ser difícil ser Medjai todo el tiempo. Eso deberás preguntárselo a Félix. Sé discreto. Para llegar al cocodrilo hay que vencer a los hermanos galos. Como si necesitase razones para rajar a los asesinos de Shadia. Félix. Oí que ciertos gladiadores hacen... ...trabajos extra. Has oído mal. Y si hubiese alguna posibilidad, tendrías que hacer mucho más para poder optar a ella. Tu trabajo, perro ladrón advenedizo, es luchar. Nada más. Gana tu dinero en el foso. O no lo ganes en absoluto. Eso es lo que haré. Estamos listos. Por fin. Preguntan por vosotros en la arena de Cirene. Si dais un buen espectáculo, todos saldremos ganando. Eso te voy a decir yo, sal. ¿Se lucha a menudo con leones? Solo cuando Félix los consigue. Son mucho más caros de lo que cuestan los voluntarios. No veo honor en matar animales. Mata o muere. Está enterrado. Todo irá bien si no lo liberamos. El Metiá y la esclava son imparables. Más feroces que una bestia salvajera. Los leones no están encerrados. En la arena no hay normas, Zenith. Más feroces que nos ayuden a proteger. ¡Los guardianes de Sigua han vuelto a vencer! ¿Serán los galos los siguientes? ¡Los guardianes de Sigua! ¡Los guardianes de Sigua! Me voy a deshollar por esto El ventián no parece extrañar a su pareja ¡Qué guerreros! Pero no te están escuchando ¡Vamos a morir! ¿Os estáis fijando, Crocodilopolis? ¿Será esto el amanecer de un nuevo contendiente? ¿Perderán su corona los hermanos Kalos? ¡Vamos a morir! Lamento haberte dejado solo Pero dicen que rendiste bien ¿Te encargó Félix algo? ¿Para quién era? Te lo contaré todo a su debida ahora Pero que sepas que nuestro futuro Es más brillante que nunca Vaya Esto es lo que anhelábamos La oportunidad de convertirnos al fin En campeones Joder, si supieses No lo habéis hecho mal para ser unos ratones de campo Es vuestro momento La gente está harta de ver a Viridubix y a Dayovicos masacrando oponentes Espero que hagáis esto más entretenido Otra cosa No se mata a nadie Quiero a mis cuatro mejores gladiadores en las revanchas A los Kalos les di la misma orden Muy bien No van a morir Pero no prometo que no haya dolor y humillación Esto sí que es importante ¿Para dónde? ¿Para dónde? Gracias. 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 Un segundito, tardo poco. Gracias. 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 Vale. Ya está. ¿Veo a tener en cuenta esto? Y escribirán nuestros nombres en los templos. ¡Nos adorarán! ¡Ricos y victoriosos! Los aspirantes a la corona. Los guardianes de Sigua. Invencibles. Sin rival. Los hermanos galos. Los hermanos galos. Los hermanos galos. ¡Vámonos! 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 Oh, los dos a la vez Así evito el problema ¡Cocodrilo! ¡Los hermanos galos derrotados! ¡Matasteis a una niña! ¡Poco es que muráis! ¡Nosotros no fuimos, lo juro! ¡Hemos hecho cosas muy terribles! ¡Pero no matamos a esa niña! ¡Salve a los nuevos campeones! ¡Estuvimos allí! ¡Despierto! ¡Vimos a los soldados capturando a la niña ¡Y llevándola a Berenice al cocodrilo! ¡Ella ahogó a la niña! ¡Le quitó un libro! ¡Le ató una piedra a los tobillos! ¡Y la lanzó al agua! ¡No había nada que hacer! ¡Esto es por lo que viniste a verme, ¿verdad? ¡Para de estafar a ese patrón! ¡Al cocodrilo! ¡Vayek, ¿por qué no confiaste en mí, eh? ¡Te habría ayudado! ¡Eres mercenaria! ¡¿Qué?! ¡Como ellos! ¡No podía arriesgarme! ¡Aguarda a los caídos! ¡No! ¿Será vida? ¡Vayek! ¡O muerte! ¡Deberías saber que yo... ¡Muerte! ¡Vayek, has de saberlo! ¡No! Orán.